Bueno, escuchá, me vamos a arrancar con algo tranquilo. Rutina, alineación y balanceo para empezar. Después vamos a seguir con cambio de cubierta cada 10.000 kilómetros, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Tranquilo que te lo dejo, está anotadito, te conozco. Por la edad vamos a hacer un semi 10W40. No me hagas trampa con esto, eh. Llegó el verano y tu auto lo sabe. Venía a Daytona y poné tu auto en forma.